Y vas al pocket, acuérdate que vas al pocket con izquierda Invierte ese, tranquilo, eso, no Hola que tal, les habla Mike Y hoy les voy a hablar de esta vía que se llama Centauro, que está en la Meca, en Oaxaca Y bueno, como pueden ver en los clips del inicio, pues la Meca es una zona de escalada que está en Oaxaca Relativamente nueva, bueno, más nueva que San Cebas, definitivamente Y bueno, prácticamente es como tener un pequeño mar Galef ahí en Oaxaca a 10 minutos de la ciudad Bueno, pon tú que 20 con todo y la caminata Y pues está increíble Como pueden ver es una pared súper desplomada Y bueno, las vías en general son difíciles Hay algunos 10 es como 3, pero también son 10 es duros O sea, y de beta muy exacta, ¿no? Tantito te sales de la beta y ya no es un 10 A diferencia de en Puebla, ¿no? En otros lados que casi siempre un 10, un 11, pues tienen varias vetas, ¿no? Y siguen siendo el grado Eso he notado bastante en Oaxaca, que las vías tienen casi siempre una beta nada más O un caminito exacto de pies y manos justos Y tantito te sales y se sube muchísimo el grado En fin, esta vía la está escalando este Toño Carrillo, Bibi Y bueno, él venía saliendo de una lesión Lo habían, lo atropellaron o chocó algo así en su moto Entonces andaba mal de su muñeca y de su rodilla Y llevaba más o menos como un mes en descanso Y ya estaba empezando a volver a entrenar Y chequen qué fácil se vino a pastelear aquí Centauro Usó las primeras tres cintas O más bien puso las primeras tres cintas Y ya las demás estaban puestas por otro escalador oaxaqueño Que se ve que andaba proyectando la vía, ¿no? Y las dejó ahí, pues puestas En fin, ya voy a dejar de hablar porque está muy impresionante Pues el pegue, está muy padre Y bueno, ¿qué otra característica tiene la meca? Aquí en el video, pues pareciera que los pockets son buenos, ¿no? O sea, la meca es como de pockets Pero casi siempre, o al menos en los que yo me subí de 10 y 11 Son pocket sloper Que es algo muy raro Todos los demás pockets que había usado en casi todos lados Eran pues como pocket cazuela, ¿no? O pocket buenos Pero estos son pockets como inversos En el sentido de que se agarran bien O como estamos acostumbrados, como de under Y si lo estás agarrando normal, pues están bien lisos como sloper Entonces, pues sí está canijo En fin, ahora sí ya los dejo Para deleitarse con este pegue Todavía Vivi le dio otra vez ese día Porque ahí estaban escalando Emi y otro chico de Oaxaca Y este, le dio otra vez sin personas escalando Para que le pudieran tomar fotos para Para sus patrocinadores Así que, muy chido Bueno, ahora sí Ya me lanzo Chao Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Pasada una pinza Venga Venga Sigo Sigo ¡Venga! Voy a los abrazos ya aquí si está roto ya y 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 Espérame acá, espérame acá Tantitín Venga mi hijo Venga mi hijo